Como todos los miércoles, la Feria Agroecológica de Ríos Ceballos, aquí en Buena Vista Radio. Bueno, como todos los miércoles, acá siempre trayendo alguna novedad. Así es. Hoy tenemos un invitado especial. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que vamos a darle acá adelante con su palabra para que se presente. Bienvenido a Rafael, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo mal? ¿Cómo es Lili? Bienvenido, bienvenido. Qué bueno. Bueno, Rafael. Gracias por invitarme. Por favor. Por favor, está buenísimo que vengan y eso, ¿no? Que vayan pasando siempre distintos productores, productoras en este espacio. Es como, bueno, un compromiso que tenemos también desde la radio. Mucha riqueza para compartir, riqueza de conocimientos, ¿no? Compartir todo lo que se puede hacer, cosas diferentes. Bueno, así que acá tenemos la propuesta y la experiencia de Rafa. De Rafael. Bueno, contanos un poco cómo se llama el proyecto que venías a presentarnos, Rafael. Y de qué se trata, a ver, para que la gente también que está escuchando dice, a ver, ¿qué hace Rafael? Bueno, ¿qué hace Rafael? Bueno, el proyecto se llama Latería 1972. Nace hace unos 4 o 5 años en aquellos lugares de Italia donde yo viví por muchos años y, bueno, adopté y decidí de estudiar un arte, que es el arte de hacer quesos, el arte callearia. Y, bueno, después de varios años de estudio, de prácticas, de experiencias muy lindas, junto con el maestro Carlo Piccoli, en la Academia Internacional de Arte Callearia, decido devolver a la Argentina hace 3 años y, bueno, empezar a ver cómo funciona, cómo podría funcionar todo este saber que me fue transmitido y cómo podría ser retransmitido a su vez a la gente para poder, para activar un poco, viste, lo que es... O sea, vos llegaste hace 3 años a la Argentina, habiendo estudiado en Italia. Sí. Y viste el panorama de lo que sucedía aquí en Argentina y dijiste, o venías con la intención de promocionar un poco el arte de esto, ¿no? De hacer quesos. Así es. Digamos que un poco así el panorama no me interesaba mucho cuál era el panorama, ya que siendo una cultura bastante... Siendo un oficio bastante del campo, donde la economía realmente no es que... es más de uno. Ah, bien. No influye, no puede influir tanto. Es como si vos tenés tus gallinitas en tu casa. Claro, claro. La economía general no va a ir a tocar mucho lo tuyo. Pero, bueno, digamos que sí, estuve atento, estuve atento a lo que pasó. Todo bien. Vos llegabas, claro, vos llegabas a poner tu emprendimiento, como diciendo, más allá de lo que suceda, yo tengo esta idea. Yo tengo esta idea. Exactamente. Más allá del objetivo es ese. ¿Y cómo fue esa idea? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué viste? Como dijiste acá, aprovecho esto, no aprovecho tal cosa, veo que estoy en desventaja con tal cosa. No, no, no. ¿Qué fue para vos la idea? La cosa loca fue que yo me vine de allá diciéndole a quien me enseñó, a mi maestro. Ajá. El único problema que no voy a tener va a ser la leche. Claro, claro, como que acá en Argentina, Argentina es un lugar donde se produce muchísima cantidad de leche, claro. Claro, y el único problema que tuvo fue la leche. Ah, y es la materia prima, ¿no? La materia prima, materia esencial. Así que, bueno, me puse a buscar, al final di con un productor de Villa María que me garantizaba una cierta calidad de materia prima para poder obtener un buen producto. Entonces, bueno, me puse en contacto con esta gente. Tardé más o menos unos seis meses en llegar ahí. Ajá. Fue la parte más dura, digamos, de todo el proyecto. Después el resto se fue dando todo muy naturalmente. Así como también uno dice, hay mucha leche en Argentina, también te costó, digamos, conseguir una leche de calidad o por lo menos una leche que esté cuidada o que presente alguna calidad, ¿no? Exactamente, que sea un poco de todo, ¿no? Que no esté industrializado. Claro, exacto. Porque muchos de los tambos van todo para la industria, le producen la leche para que los otros saquen su leche con una marca en el mercado. Eso es lo que sucede. Y así se fueron perdiendo los pequeños productores. Exacto, exacto, ¿no? El que tenía un campito con una producción pequeña que ya no tenía a quién vendérsela porque se pierde la cultura de ese alimento. Exacto. Y además uno piensa, yo digo, en el común denominador es pensar en un productor de quesos o en una familia, en un productor de quesos, es pensar en el que vive en el campo, ¿no? Sí. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Más allá de que uno lo puede hacer en su casa, como después lo vamos a contar. Bueno, piensa en el campo, ¿no? En una persona que no sé si tiene tantas vacas, pero sí puede hacerlo en el campo. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, y ahí así nace un poco el proyecto de la teoría 1972, que viene articulado en tres etapas, yo lo llamo. La primera, bueno, es la de asentamiento, ¿no? ¿Asentamiento se dice? No sé. Vos sos el maestro que será. Empezar. No, no, asentamiento se dice, asentarse en un lugar y ver qué posibilidades existen de reactivar una, como ustedes dicen, justamente, una cultura que se fue perdiendo porque no existía o no existe quien le pueda dar un valor agregado. No existe en la cultura un valor agregado a esa leche. Entonces, el pequeño productor, justamente, viene obligado a cerrar porque el solo hecho de producir leche y no venderla, no le conviene. Claro. En tiempos donde la economía es bastante, ¿cómo se dice? Álida. Sí, áltera. Áltera, claro. Entonces, bueno, uno tiene que ir viendo cómo acomodarse. La segunda etapa del proyecto es, bueno, el armado de toda esta movida. Sí. Y la tercera etapa... ¿Infraestructura? La infraestructura, exactamente. Estamos en esa etapa. Estamos ya viendo cómo hacer para armar una infraestructura que pueda soportar. Ajá. La tercera etapa del proyecto. La tercera etapa... Sí. No, te iba a preguntar, estamos, decís, ¿y quiénes más participan con vos? Y bueno, en este momento estoy yo y mi familia, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Es un apoyo importantísimo a la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que... Claro. No es algo menor, digamos, ¿no? Que el emprendimiento sea familiar también en algún momento. Claro. Y bueno, y después, bueno, claramente, otros espacios y otras personas, como puede ser la feria, es una forma de apoyo, ¿no? Que a uno le brindan. Y bueno, aprovechar de eso está bueno. Qué bueno, está bueno. La tercera etapa de este proyecto prevé la apertura de una escuela, que será más adelante, con sus tiempos. Bien. Para llevar este conocimiento a la gente y, bueno, que se pueda activar varios... Qué bueno, una promoción, claro, una promoción de esto. Bueno, y claramente lo que lleva a la necesidad regional de producir leche, a la necesidad regional de cultivar campos para dar de comer a estos animales. O sea, activa toda una serie, un movimiento que es, yo creo, bastante interesante. Mirá vos, qué bueno que está, ¿no? Y activa la labor de las personas. Y pensaba esto también, digo, como desde su conocimiento también, una forma de incentivar la distribución. Mucha gente que te debe preguntar, yo quiero aprender a hacer quesos, Rafael. Sí, 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 he tenido varias personas. O qué rico este queso, lo hacés vos, sí, lo hago yo. Y cómo se hace, cómo, cómo, dónde te visito, puedo hacerlo con vos. Tenés esa idea de poder... Exacto, exacto, poder transmitir este oficio, este conocimiento a otras personas que lo puedan utilizar. Bien, y cuando hablabas de esta tercera etapa, también hablabas de, bueno, de tus orígenes, digamos, como que cero. ¿Se dice que cero? Que cero. Sí, como que cero, en Italia. Exacto. De una escuela. Sí, ahí fue donde yo estudié, en la Academia Internacional de Arte Calle, Aria. Ajá. Con el maestro Carlo Piccoli. Y... ¿Y tenés idea de traer algo de eso para acá? De poder hacer algún intercambio? A mí me gustaría estar, yo me gustaría, mi sueño sería... Me emociona. Está bueno, ¿no? Y bueno, pero está bueno, está bueno. Me parece que por ahí vas, y lo pusiste y lo hacés. Sí, no, aparte él es una excelente persona. Ahora, en este momento, está en Tokio, haciendo escuela. Mirá, qué bueno. Viene a bajar en diciembre, viene a Brasil ya por la segunda, tercera vez. Estuvo en Ungería. Bueno, él tiene su academia en Italia. O sea, es... Sabe que vos estás acá en Córdoba. Él sabe que yo estoy acá en Córdoba. En Mendiolasa. Sos vecino de Mendiolasa. Me sigue asistiendo a distancia. Mirá. Por ahí yo tengo alguna duda, en alguna receta, en alguna cosita, o hay algo que no me sale. Ajá. Y bueno, entonces, sé que puedo contar con él y con una amiga con la cual estuve trabajando, con Irene Piazza, una ragazzina que nació entre las vacas. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo. Me dieron mucho eso. Estamos escuchando a Rafael de Latería, 1972, en la columna de la Feria Agroecológica de Río Solano. Yo la verdad que estoy encantado y maravillado con las cosas que escuchaba también fuera del aire, ¿no? De las cosas que uno desconoce de los quesos, ¿no? Decíamos, ¿cuántos productores de fiambres hay? Muchos. Muchos, sí, porque acá se usa más, ¿no? Claro, ¿no? Debe ser el salame. Pero, ¿y cuántos productores de queso? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Algún perdido ahí en el campo, como decías vos. Y eso, ¿no? Y eso también, otra cosa que hablábamos es, uno, los quesos los tiene como, bueno, el queso típico, queso de la cáscara colorada, y eso que contabas vos, ¿no? ¿Cuántas cantidades de quesos hay? Más o menos, como para... Así, se estima que en Italia hay unos 450 tipos de quesos catalogados, y otros 400 y algo, 430, 470 en Francia. Y son dos países del mundo. Después, bueno, España tiene unos quesos buenísimos, Holanda, Alemania, Suiza, o sea, yo creo que podríamos llegar a comer cuatro tipos de quesos por día, y en un año no nos alcanzaría. Chau, chau, chau. Ay, qué rico. No, nosotros acá pensando solamente en un salame y queso, ¿no? Así nomás. No, nada que ver. Si hacemos el barquito acá, nos quedamos en la primera ronda nomás, ¿no? Nombrando los quesos, ¿no? No, ni con un hambre a esta hora. Y también está bueno los otros productos que hace, Rafa, como la ricotta. Eso te iba a decir, pará, de recetas, así como vos nos decís, ¿no? Bueno, hay quesos españoles, quesos en Europa, que bueno, que se distinguen en el mundo. ¿Vos haces de estos, los traés, haces algunas recetas que traés así a tu cocina o a tu elaboración? Mira, yo tengo, en este momento estoy produciendo, en total de productos, estoy haciendo unos 10, 12 productos distintos. Ajá. Contanos un poco de sal. Bueno, desde los quesos más básicos para picadas, lo que en Italia se llama la cachotina, monoporción de 250, 280 gramos. Esos vienen especiados, se pueden hacer especiados, yo los hago con pimienta, con nueces, con ají, o si no, el quesito natural. Albaca. Ah, el deluaca que me gusta a mí. La toma, la toma, la toma grande, de 2 kilos 200, más o menos una toma. Esas vienen, yo las hago especiadas con hierbas, con orégano, con tomillo, con albahaca, que le gusta a mí a mí. Es un queso ya un poco más estacionado, un mes, un mes y medio de estacionamiento. También como para una picada, como para un sándwich puede funcionar. Después hacemos el yogur natural. Ajá. El yogur griego. Muy consumido, claro, muy consumido. Hacemos de la familia, del brie, hacemos un tipo brie, hacemos un camembert, hacemos un tomino piemontese, que es como un brie más pequeñito, menos perfumado, menos sabroso, un poquito más fresco. Ajá. Con ese honguito blanco que se le hace arriba, muy lindo. Sí. Que viene puesto en la leche en el momento en el cual haces la cocción. Después hacemos la roviola, que la usamos en forma untable. También se puede hacer estacionada. Hacemos un queso crema. Ajá. Hacemos la mozzarella. Ah, la mozzarella. La mozzarella fresca, la mozzarella italiana, el bocón chino, la polpetta fiordilate. La bochita. La bochita de mozzarella fresca. Hacemos, bueno, y no dini, que también son típicos allá. Es más o menos la misma pasta, es una pasta hilada. Más o menos la receta, recuerdo lo que es el, lo que acá llaman el quesillo. Sí. El quesillo que hacía la abuela. Sí, que lo tiraba, ¿no? Claro, exactamente. Lo tiraba en el colado. En agua caliente. Bueno, se hace el hilado y después lo ponían a secar. Bueno, este en vez se conserva dentro de un líquido, que se llama líquido de gobierno, para evitar la osmosis entre el queso y el externo, y que lo mantenga fresco. Después hacemos también la burrata. La burrata es la reina de las pastas hiladas. Yo la llamo la reina de las pastas hiladas. La madre de las pastas hiladas. Es como una bolsita de mozzarella. Nace en la zona de la Puglia, de Campania, en Italia. Ajá. Que al interno tiene un crema de leche, que viene batida, se hace como un... ¿sabes? La manteca se hace con la crema de leche, y se le pone adentro mozzarella deshilachada. Y viene rellena, viene rellena esta bolsita con esa pasta que se llama strachatela. Ellos la llaman strachatela. Después hacemos... ¿Qué otra cosa hacemos, Lili? La ricota. La ricota. La ricota. La ricota, bueno, la ricota es un subproducto. No es un queso, tendencialmente, porque no contiene toda la cateca de ceinas. Pero hacemos una ricota fresca, bien suavecita, no es ácida, no es grumosa. Hacemos un queso fresco, el morlaco. Ajá. Recuerda mucho el morlaco, recuerda mucho el cuartirolo que se hacía acá. Una vez existía el queso cremoso, que era el sabor más cuadrado con la maicena arriba. Sí. Después nace el cuartirolo, que es un poco más fresco, un poco más duro. Sí. Y bueno, después, el día de hoy ya existen otros tipos de quesos. Mirá vos. Si ese tiene el sabor me hace cortar. La cantidad de productos, impresionante, ¿no? Y todo, te explico, todo hecho en este momento, como te digo, en forma casera, en una habitación de casa que es 12 metros cuadrados. Es el lugar que ustedes tienen ahí para producir. Exactamente. Ahí viene producir, estaciona todo. Y creo que me olvido que hay algún otro tipo, la creyenza también, estuve haciendo la creyenza, que es un queso más bien de la zona de la Emilia Romagna. Y ahora estoy haciendo eso porque no tengo espacio todavía para hacer los quesos más duros, más estacionados. Ah, claro. Estacionados seis, no, que seis, seis meses no es nada. Doce, dieciocho, veinticuatro meses, hasta treinta y seis meses podemos estacionar. Mirá vos, ¿no? Eso, claro, te iba a preguntar también porque los quesos, bueno, tienen un estacionado, un momento en el que pueden estar ahí guardados, ¿no? Y te pregunto también sobre esto, hablando ya un poco sobre la producción que es tuya y la posibilidad de buscar la leche a algún lugar, ¿no pensás así en tener animales por acá? ¿No se puede? ¿Se puede, no se puede? La idea, ahora, la idea es que en estos momentos en Italia tiene mucho valor el producto kilómetro cero. Se le está dando mucho el valor al movimiento del producto kilómetro cero. Entonces, la idea es que la leche venga producida en la región, en la zona, pero para eso primero tenés que activar quién le va a dar un valor agregado. Claro. ¿Ok? Primero activar quién le da un valor agregado para después empezar a reactivar, porque no es que no existía, existe la producción láctea de la leche. De cualquier animal, oveja, cabra o vaca, después existen quesos a leche mixta. Ajá. Se puede utilizar 60% vaca, 30% oveja, 20% cabra, lo que va a dar origen a que cada uno se pueda crear y hacer su propio queso. Aparte de todo lo que es la parte de, justamente vos decías, la maduración, el estacionamiento. Existe un trabajo en Francia que se llama el afinador de quesos. Gente que compra lotes enteros de quesos y le va dando el sabor según el espacio, el ambiente en el cual viene madurado. Que puede variar en temperatura o en humedad. Sí. ¿Ok? O sea, daría origen a mí, es un mundo, es realmente un mundo que nosotros nos estamos perdiendo y habría que... Qué bueno, qué maravilloso Rafael, todo lo que conoces y todo lo que compartís acá con nosotros, porque también habla de esto, ¿no? De que personas como vos también que tienen esa idea, la llevan a cabo y bueno, tienen todo un apoyo. Estos productos los pueden encontrar ustedes en la feria. Sí, todos los sábados en la feria está el Rafa, con la compañera Rita en el puesto. Te preparan el yogur natural. No voy a parar de hacerle preguntas. Con un poquito de granola, frutitas, dulce y muchísima gente va a buscarlo, aparte que es un yogur natural. No tiene nada que ver en la comparación de nutrientes de un yogur industrial. Nada que ver, todo lo que nos contó, con la industria que conocemos. En sabor, en calidad, en nutrientes, o sea, hay mucha gente que no puede comer queso por el lácteo, porque... Pero esto es otra cosa. Es otra cosa. Ahí está, perfecto. Esa es la distinción que hacemos siempre. Te hago una pregunta, ¿hasta dónde llegaron tus productos? ¿Te enteraste de alguien que te dijo, che, estoy comiendo tu producto en tal lugar? Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires, mucha gente, Mendoza. Gente que vino a la feria, compró. Hay gente que viene, hay un señor que viene de Huerta Grande, Néstor, viene especialmente a buscarse su yogur. Sábado, cada dos, cada tres sábados pasa Néstor. Y bueno, tenemos nuestros clientes que van viajando. Qué bueno, qué bueno, ¿no? También eso, ¿no? Poder llevar los productos, que se formen estas redes de distribución. Poder transmitir y que otro también lo haga en otro lugar. Eso. De eso también se trata. La transmisión es muy importante. Lo que decía Rafa. Está buenísimo, Rafael, está buenísimo lo que haces. Y la verdad que... Tengo un montón de preguntas que se vienen a la cabeza sobre los quesos. Hacen las cosas. No, no, para que la gente también conozca un poco lo que haces, la información que hoy por hoy está dando vueltas también en internet. Pueden buscarnos a las redes sociales en el Facebook. Acabamos de darle ahí me gusta a Latería 1972. Sí, señor. Latería 1972, Facebook, Instagram. Bueno. Ahí van a encontrar un poco de información de lo que hacemos, de lo que vamos produciendo, de las ideas que tenemos. Y bueno, dónde estamos, porque por ahí estamos en la Feria Agroecológica. Claro. O sea, todos los sábados, fijo en nuestro apuntamiento, es Feria Agroecológica de Río Ceballos. De 10 a 2 de la tarde hay en el Club Casipesca. Y después, bueno, el resto es algunas ferias que van saliendo. Este es un muy buen periodo para hacer ferias, para promoverse. Están promoviendo mucho, así que, bueno, activando, activando, activando. Muy bien. Esa, Rafa. Esa, esa. Muy bien esa energía, ¿eh? Muy bien esa energía. Energía que trae todos los miércoles aquí la Feria Agroecológica, amigos, amigas, ¿eh? Así es. Muchos, muchas han pasado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detener nuestro canal de YouTube. Ahí está.